Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en DIRASTY Madre mía, en el medio va el DIRASTY Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una cosilla esencial para este tipo de juego Y es la siguiente Vamos a gestionar nuestro poblado de una manera eficiente para que todo vaya funcionando Bien, vamos a irnos al menú Acabamos de amanecer, estamos en el último día del verano, ¿era esto? Del veranito, del veranito, sí Luego ya sabéis que la lío mucho con las épocas Bueno, el caso es que nos vamos a ir a administración En administración tenemos ya cuatro trabajadores Me he traído a un hombrecillo ahí que le dé un poquito de rigor a la cosa Con tanta mujer que luego se nos lía Se nos hacen con el campamento y nos mandan ellas Bien, el caso es que he estado poniendo a todos los trabajadores y demás ¿Cómo se pone a los trabajadores? Bueno, pues ya sabéis que en la administración Tenemos tanto para las granjas de animales, campos de cultivo Todo tipo de casas que tengas construido Tanto casas como establecimientos y almacenes o lo que sea Y luego para generar y organizar a cada uno de ellos Bien, el tema es el siguiente Y es que, por ejemplo Aquí podemos organizar todas las casas Todo el tipo de trabajo que tengas Y desde aquí podemos hacer a un submenú ¿Vale? Que esto sería, por ejemplo, en mi caso aquí Te lo pone aquí, abrir detalles Le das a la F Y te abriría lo que es la información de ese sitio Pero es que a su vez aquí arriba hay más pestañitas ¿Vale? Ojo con eso, que a mucha gente lo que no se da cuenta Y aquí es lo que nos pone si están haciendo una cosa, otra cosa O lo que sea ¿Vale? Yo acabo de gestionar a todos ahora mismo Les acabo de poner Y ahora lo que tengo que hacer es ponerle recursos Entonces, lo que he hecho es lo siguiente Básicamente lo que he puesto ahora mismo es A uno en la niñera A un granjero En granjero hay una cuestión Y es que si nos venimos al submenú ¿Vale? Tenemos para poder ponerle ¿Qué queremos que plante? ¿Vale? Aquí tenemos el poder de habilidad del trabajador Según el poder de habilidad Pues poder hacer más cosas o menos cosas Y luego tienes que decirle ¿Qué quieres que plante exactamente? ¿Vale? Dicho esto Pues vamos a otro submenú En el cual, pues bueno Pues como veis aquí Te va diciendo lo que se está trabajando Y el ritmo al que va Y la producción a la hora Dicho todo esto Aquí se le puede poner de dos formas ¿Vale? Se le puede poner como granjero O como field worker ¿Vale? El field worker es el que siembra El que har y cosas así Y el granjero es el que hace el resto de trabajos Más o menos Luego nos iríamos al pabellón de caza En el caza solo hay uno ¿Vale? No hay mucho más historia Y lo único que bueno Pues te pone aquí Si le puedes poner como cazador O recolector Si le pones como recolector Pues te irá trayendo recursos A lo que encuentre Y si le pones como cazador Yo en este caso le he puesto como recolector Si le pones como cazador Pues simplemente Pues tira por carne ¿No? Tienes esas dos opciones En el workshop lo mismo Tenéis el submenú En el cual le puedes decir Que es lo que quieres que te haga Evidentemente lo que está bloqueado Es porque no tiene aprendido Lo que viene a ser Ya mismo la herramienta Para poder construirla Y luego por ejemplo aquí Pues le podemos decir Que nos haga A ver que nos interesaría Nos interesaría hachas ¿No? Hachas de piedra Pues le vamos a decir Que nos haga Un 5% De hachas de piedra ¿Vale? Para que el leñador Pues tenga a su vez Pues sus cosillas y demás Tendremos que ir a por más gente Quiero que me haga hachas Y poco más ¿No? Porque aquí palos y cosas así Por el momento Quiero que me haga hachas ¿No? Dice Poder de habilidad Del trabajador 6% Con lo cual Puedo hacer hachas Y sin problemas Esto De acciones ¿Vale? Aunque lo pueda mover Perfecto ¿Vale? Un 5% Está ocupado un 5% Del tiempo haciendo eso Me parece estupendo Bueno y luego pues Lo demás igualmente Como veis aquí Tenéis un menú En el cual Tenéis que decirle Una vez que lo tengáis Desbloqueado Que tanto por ciento Queréis de cosas Que os hagan ¿Vale? Si yo quiero que esto Me lo hagas Al 50% Y el resto Que no esté bloqueado Esto me lo va a hacer Un 10% Con lo cual Le va a dar Más prioridad A lo de 50 Que a lo de 10 Y la fabricación Será mayor En ese tipo de cosas Esto es un poco Gestión Que es básicamente Como se ve Y en el último Que es el tipo De producción Te dice Lo que van produciendo A la hora Bien Yo creo que he explicado Un poco esto Así de una forma Rápida y sencilla Vamos a ir viendo Poco a poco Ya os digo He puesto a Civi Como recolectora He puesto a Utila Como field worker Es decir Para plantaciones Y cosas así A Enrica Como artesano Y a Manomir Como leñador Deberíamos ir a por más gente Para que esto vaya fluyendo De hecho Como están dispersados Por el mundo Están por aquí cerca Vale De hecho Cada uno está en sus puestos Tranquilamente Y me imagino Que cuando tengan Las herramientas adecuadas Pues empezarán A trabajar Eso si quiere Mira esta muchacha Se va por ahí De paseo Comida tienen Madera tienen De momento Entonces mi pregunta Es la siguiente Necesitan que las herramientas Se las pongas En su cajón Necesitan que las herramientas Se las pongas O bien en su cajón O bien allí Me voy a traer un hacha Vale Porque yo no sé Tengo entendido Como que Los trabajos en sí Los hacen ellos Y sin ningún tipo de De herramienta Y demás Que les pongas Mira ves Aquí ya está buscando vallas Pues hala Busca y recoge Y está recolectando vallas Perfecto Pues hala Que siga ahí O sea que por lo menos Trabajar está trabajando Bien aquí Le tengo La cara Aquí tengo un montón de cosas Para que pueda plantar Tengo las azadas Tengo los bolsos Quiero llevarme también Una azada Porque quiero ponerlo En el almacén de recursos No sea que Por si acaso Por alguna historia de la vida Pues necesiten Coger de este almacén Los recursos Para poder hacer Los trabajos Porque el de recolector Evidentemente No tiene que hacer nada Vamos a ponerle Una lanza Una hacha Una azada Y a ver si vienen A por ello O no Vale Eso lo tenemos ahí pendiente Bien Dicho esto Vamos a gestionar Por ejemplo En el Parece que está ahí Que está ahí Como trabajando ¿No? Aquí tiene cuatro troncos De madera Parece que está trabajando En el banco O al menos simula Que trabaja muy bien Eso lo hace especialmente bien Bien Pues nos vamos a ir A lo que viene Ser el workshop Ok Y le vamos a decir Que nos haga Le hemos dicho Que nos haga Ves trabajando Azada de piedra Un 5% Y un 0,03 a la hora Si nos vamos a producción Dice que está trabajando Y me saca 0,03 a la hora Pues eso es Su ritmo de producción Y teniendo en cuenta Que aquí solo Tiene troncos Pues me imagino Que si yo le quito Esto de aquí Y se lo llevo Aquí a recursos A ver Iremos viendo esto Poco a poco Antes de De acabar Ahí estamos Quiero ver un poquito Como funciona todo Antes de que acabe el día Bien Pues dicho esto Nos vamos a ir a por más gente Porque necesitamos A mucha más gente Necesito Oces He estado recogiendo vallas Y tengo un montón de vallas Tengo como 500 y pico Pero bueno Vamos a ganar dinero De alguna otra forma Quiero desbloquear también En las tecnologías A ver Tema del grano Granero Vale He desbloqueado la harina Y tengo bastante grano Que dijéramos Que me he apropiado De ese grano De una forma Un poco inapropiada Quizá Por cierto El campo que nos lo he dicho Igualmente se puede abrir Y decir Que quieres que planten exactamente Y ellos solos Pues le van dando Y aquí tenéis la pequeña leyenda De cómo funciona todo Bien Vamos a irnos Al workshop No Que he dicho que iba a hacer Se me ha ido Se me ha ido De la cabeza Al workshop ¿Era al workshop? No era al workshop No era al workshop Si era al workshop No Al granero Ya me acuerdo Al granerito Donde me iba a venir yo Porque lo que quiero Es que me hagan A ver Vale Me pueden hacer Todo esto Y la cuestión es Si yo quiero Que con la harina Que tengo A ver Un recurso de artesanía Y cocina Se puede elaborarse En la trilla del granero O comprarse Vale Yo quiero que Me trillen el trigo Vale Centeno Avena Y esto de harina Cereales de avena Cereales de avena Centeno Vale De momento Ocho de avena Ocho de centeno Y ocho de trigo Vale Harina no quiero Que me haga de momento Vale Le vamos a poner Como un 5, 5 y 5 Para que me vayan Haciendo eso Un poquito ahí Y tal Y la harina De momento No la necesito No la quiero Y esto Que me lo vayan haciendo Según puedan Y ya está Y sin ningún problema Porque luego Por aquí Pues bueno Cuando vaya el trabajador Ahora haciendo eso Pero claro Necesitará seguramente Una hoz Necesitará Una hoz Y esta muchachita Que viene por aquí Vale Y por aquí Que tenemos La cobertura Vale Y aquí necesitamos La harina Un grano de centeno Vale Y esto es lo que necesito Rastrillar Grano de trigo Grano de avena Grano de centeno Grano de trigo Que será lo que más tenga No sé si lo guardé aquí Es trigo Vamos a llevarnos Como La mitad Porque claro El tema es eso No sé si lo necesitan ahí O lo necesitan aquí En el almacenamiento De recursos Esa es Mi única duda Vale Lo ponemos Por aquí Trigo robadito Estaba en rojo ahí ¿Eh? Y no filipino No me hinché a coger trigo ¿Sabes? Una cosa espectacular Vale Y necesitará Oz Para trabajar Ok Vale Pues vamos a irnos Hacia los pueblos Para comprar Oces Que están un poco caras Porque también Necesito desbloquear El pico Que el pico A su vez Me parece Que de momento No lo tengo Sería el pico Aquí Máquina de coser Taberna La herrería Vale Necesito ganar Unos puntillos más Para hacer la herrería Y de la herrería Y sacar Lo que viene a ser El pico Y la guadaña Efectivamente Y el pico Ok 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 Pero para eso Necesitamos pasta Así que lo dicho Me voy a dar un garbeo Voy a ganar algo de pasta Y ahora vuelvo Bueno pues ya estamos llegando A Gostovia Me he parado en un par de arbustos Que había Para coger Nada Lo típico ¿No? Un par de vallitas Y esas cosas Un par de vallitas 538 Se dice pronto Madre mía Me he hinchado Me he hinchado Y creo que cada vallita Se vende a dos Con lo cual Les vamos a arruinar la vida A esta gente Lo primero que voy a hacer Es vender las vallas Para poder tener Un poquito más de espacio Con las vallas Yo creo que vamos a conseguir Los mil y pico fáciles Con lo cual me va a dar Para una guadaña Que la guadaña Cuesta 600 Un poco se habla Del precio de las guadañas Mira Precio a dos Y pero venderlas yo ¿A cuánto? A uno Que timo Se vendían a dos Antiguamente ¿No? Bueno, 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 bueno 538 Nos llevamos 594 Ha sido al doble Pero bueno Es lo que tiene Y una de regalo Ok Vale, pues 594 Pues tenemos que vender Algo más Para poder conseguir Que tengo así Para poder vender No mucho más Bueno, tengo lanzas de madera Que cuestan 20 Oye, lanzas de madera Cuestan 20 Si pongo a hacer Una fabricación Se vienen Se vienen las cosas Se vienen las cosas Tengo 596 Tengo que vender los palos Vamos a vender los palos Espera Que con los palos Creo que vamos a llegar a 600 De hecho se lo vamos a vender a este Y ya atinamos Seguimos con las misiones Y seguimos avanzando A ver Hola crack Enséñame lo que tienes Mira 600 Poco se habla, eh Poco se habla de eso A ver Palos Toma Toma Que le doy buen uso A la guadaña Hacerme caso Le doy yo buen uso Por las noches A la guadaña De los campos ajenos Bien Pero hemos venido aquí Para contratar a más gente Así que voy a ver Si tengo suerte Y me llevo a estos dos Pimpollos Que no tienen Mucha cosa Pero bueno Robert y Alura No son muy allá Pero bueno Es mano de obra barata Que para recolectar Me vendrán muy bien Y que vayan ganando nivel A ser posible Y para echarles tiempo Tenemos Así que me pongo manos a la obra Bien querido Edwin ¿Qué te pasa con la vida a ti ahora mismo? Hola a todos ¿Puedes ayudarme a resolver este problema? ¿Cuál? Recientemente esos animales Comenzaron a sobreprobarse Y conseguir una amenaza En el equilibrio de esta área ¿Puedes hacerte de ellos? Vale Nos vamos de caza Pero Pero Edwin ¿Qué es lo que quieres? Por el amor de Yusus Edwin Edwin Vale Mira Me van a dar Una lanza de madera Un pan plano Y 10 de reputación Y tengo que cazar 10 ciervos Teniendo en cuenta Que ya llevo un montón Pero bueno Eso no cuentan ahora Vale Pues por un lado Nos piden cazar 10 ciervos Que va a cambiar de época Con lo cual No creo que lo haga a tiempo De hecho Tengo que cazar 3 más Para hacer de las misiones principales Mira Tengo a Alwin Ese era Edwin Pero busco a Alwin Que no es lo mismo que Edwin Que le tengo aquí Que todavía está empeñado En ser arquero El muchacho ¿Cómo vas con tus prácticas? Apuesto a que puedo ganarte ahora Ya estamos Por 100 monedas Tenemos 3 tiros El que obtenga 3 puntos gana Tú lo tomas El que obtenga más puntos gana Venga perfecto No tiene suficiente oro amigo Bueno pues quizá más tarde A ver Esto es No tengo suficiente oro ¿Cuánto oro tengo? Tengo 11 de oro Claro es que hemos hecho Una buena compra Muchacho Bueno pues ya vendré Con más oro Y te ganaré tu oro De momento Vamos a buscar más gente Para el poblado Bueno Segundo poblado Mucha gente aquí A ver si consigo convencer a alguien Porque en el otro Ni papas Vale He conseguido convencer a Bernard Pero no tengo casas Para él libres Así que ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos hacer un hueco En casa De hecho a Bernard Le tengo aquí en En porogo Vale pues voy a hacer una cosa Voy a ir a mi casa Voy a intentar conseguir una mujer A la cual se venga a mi casa Y a su vez Así Pues tener la oportunidad De dejar un hueco Uff Uff Espera Vallas Vallas Significan Si cojo 500 Pues 500 Esto es una auténtica locura Uff Vallas 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 donde vallas Coge vallas Bueno pues ya hemos llegado A nuestro pueblecillo Vamos a ver como está la cosa El tema administrativo Ya que estamos ahí Con las cosas A ver La leñera La leñera Mira está trabajando Vale Los troncos de madera Me produce 2 a la hora Los palos me produce 5 a la hora Y la leña me produce 1 a la hora O sea que está bastante nice esto Bien Luego tenemos el tema del granjero Que Que no hace ni el huevo ¿Sabes? No hace ni el huevo Y es lo que tiene Vale Seguramente Necesite Porque claro Es el grano de centreno Grano de trigo Tallo de lino Semillas de lino Está la cosa complicadita Pausado Vamos a darle un 5 también por aquí ¿Sabes? Y un 5 a todo esto Que nos haga un poco de todo Algo tendrá que hacer O que sea sin querer Algo tendrá que hacer ¿Vale? Y ya veremos a ver Porque necesitará la azada Yo creo que en cuanto le metamos la azada Va a empezar a trabajar Pero bueno Le vamos a meter un 5% en todo Y vamos a ver aquí El pabellón de caza ¿Cómo va? Bien Pues está trabajando en vallas En hongos Trabaja en todo Y básicamente nos está trayendo plumas ¿Vale? Nos está trayendo 1,5 a la hora Y nos está trayendo 4,5 vallas a la hora O sea Es decir que de vallas Tenemos que ir sobresobrados Y tú a su vez Me estás construyendo cosillas Me está haciendo azadas de piedra He pensado también que le vamos a poner También que me haga lanzas de madera Palas Martillos Que me vaya haciendo un poco de todo ¿Sabes? Que vaya gastando Sin recursos Y vas a tardar en que te dé recursos ¿Sabes? Que me... Acte un poco de todo Venga ¿Quién dijo miedo? Y pila de flechas Tú acte de todo Según vayan trayendo o vas fabricando Que algo venderemos Por algún lado sacaremos dinero Bien Dicho esto Otilia no curra No curra porque no tiene lo que tiene que tener Esto seguramente me voy a arrepentir de hacerlo Pero... Toma Para ti Una guadaña Y ahora es cuando te pones a currar ¿Sí? No ¿Sí? No 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 curra Bueno, vamos a hablar con Zibi Porque creo que Zibi Zibi, tienes un momentito Mira, afecta 56% Esto está muy bien Esto... Esto está fantástico Quiero decirte algo, belladama ¿Cómo has estado últimamente? Esto siempre funciona Más 10, 66 Quiero decirte algo, belladama Y es que te ves hermosa hoy Eso... Eso os gusta Quiero decirte algo, belladama Admiro tu dedicación Más 5 Ahí, ahí Quiero decirte algo, belladama Qué vestido Tienes recientemente fui a cazar Venga, vamos por el tema del vestido Vamos por el tema del vestido Más 0 Más 0 Quiero decirte algo, belladama No me ha dejado Bueno, habrá que esperar al día siguiente Vale, el estado de ánimo no sube Aunque una vez que les tienes contratado Ya no te sube Como veis aquí Un buen tipo tenemos hoy Más 10 de aprobación Pero no El estado anímico ya no sube Oye, tienes un minuto ¿Cómo has estado? ¿Estás haciendo bien? Menos 5 Ni sube ni baja Eso te da un poco igual Así que perfecto Para el próximo día Cigui yo creo que nos subirá bastante He visto por aquí Aquí A Manomir Manomir, ¿no estás soltero? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Eso o no? Manomir y Enrica ¿Sois parejita? Bueno, pues tener un niño pronto Que necesito empleado Vale, ya está Esto no voy a enredar mucho más Aquí, nada Pues eso Muy bien Listo Vale, pues en el día de hoy No voy a poder Traerme un currante más Es lo que hay Y aquí tengo plantado cosillas y demás Pero bueno Tengo la azada Tengo puesto el otro No sé si dejarle ¿Tengo una azada en el inventario? No sé Sí, 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 sí Vale, aquí tiene el bolso Mira, el bolso simple Me lo voy a llevar Y el estércol Me voy a llevar La mitad Y a su vez Lo vamos a poner En el almacenamiento De recursos Vale, y luego quiero ir a ver Cuánto tiene cada uno De lo que han estado recolectando Y demás A ver si así funciona un poco La cosa mejor A ver Estércol Ahí va He metido algo más Que no quería El hacha ¿Me he quedado sin hacha? Tengo un hacha de piedra Vale, pues ahí sí se queda Y las Lanzas Me las quedo Por si acaso Vale Muy bien Pues de momento No podemos traer a más gente Por falta de Casas Así que vamos a esperar Para que se vayan haciendo parejillas Y demás Estoy por construir A ver Tengo para construir Varias cosas Una es La taberna En la cual se podría construir Para cuestiones de comida Y poco más Realmente Porque aún no tengo desbloqueado El resto de cosas El reganero ya está hecho De recursos No tengo nada más nuevo Las casas Podría hacer la segunda Que es una casa sencilla Y la pequeña simple Podría hacer una casa sencilla Incluso derribar una simple Son ocho troncos Son seis Estas son ocho Y tengo Tengo huecos Para Para hacer ¿Qué? Tengo huecos Para hacer Dos ¿No? Dos edificios Pues por un lado No me vendría mal Habilidades No tengo ninguna Para subir Vale Vamos a A recoger un poco De leña Voy a gestionar Un poquillo las cosas Y nos vemos en el día siguiente A ver que consigo avanzar Bueno Me ha amanecido Un nuevo día Acabamos de cambiar De época Ya estamos en el otoño A su vez Pues bueno Estamos aquí Mira Ernica necesita algo ¿Qué necesitas Ernica? Dice hola Te puedo ayudar en algo ¿Quieres ganar dinero rápido? Por supuesto ¿Cuál es la propuesta? Cerca hay una cueva Necesito que alguien vaya allí Y me consiga un poco de mineral de hierro Vale Para eso necesitamos el pico Cosa que no la tenemos Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Por aquí que tenemos Zanahorias Que ya se pueden recolectar Que de hecho Yo creo que ya viene Otilia A recolectarlas Vale Necesitamos un granjero A lo mejor Que sea el que ¿Vienes? Otilia Sí Vale Viene Otilia a recogerlo Perfecto Eso está bien Así que necesito un granjero Que plante Estamos en otoño Con lo cual es Época de muchas setas Habría que recolectar Pero bueno Ya tenemos alguien que recolecte setas Con lo cual Sin problemas Me vengo aquí Porque como Veis ahora mismo En pantalla Bueno no lo veis Porque lo tapo yo Tengo una guadaña en mano Ahora si la veis aquí en grande He estado recogiendo Ayudando a mis Conciudadanos vecinos De pueblos aledaños A conseguir un poquito de trigo Vale 171 Así como el que no quiere la cosa A lo que me voy a venir aquí Le voy a decir Que me rastrille todo Para conseguir Tanto trigo Como semillas Como Bueno Pierdo el trigo Pero gano Grano de trigo Y paja ¿Vale? O sea Lo que viene a ser Así que cuando acabe Vamos a ver que ocurre Bueno pues acabo de terminar De hecho nuevo edificio desbloqueado Pues volveré Perfecto Tecnología Nos vamos aquí Granero Tal Aquí nos iríamos Mira perfecto Porque nos ha completado Herrería Incluso hemos completado Costura Cosa que no está nada mal Porque ya puedo hacer Más cosillas Pero lo que sí que nos importa Es la herrería ¿Por qué? Porque creo que puedo Desbloquear ya el pico Creo no lo sé 150 Tengo 164 Con lo cual Desbloqueo el pico Y ok Y aquí que tengo Bueno pues He conseguido 171 de paja Y 171 de grano Con el trigo Con lo cual Es 171 Y 171 A lo que esto me dice Que Voy a llevarlo al almacén Por si acaso A lo que esto me da a entender Que duplicamos la producción Con eso O sea que no está Nada mal Te voy a un montón de setas Ahora Estas amas Se cotizan muchísimo Estas setillas Que se cotizan muchísimo Estos hongos blancos Pillar todos los que podáis Porque buen formidito Otoñal Está cerca Está cerca Bien Vamos a ver Vamos a dejar aquí Pues eso Un poquito de De grano de trigo De paja Y vamos a ver En el tema administración Como va el El granero Vale Sin trabajadores Sin trabajadores Bloqueado Y bloqueado Sin trabajadores O sea que el field worker Solo recoge No planta Así que necesitamos a alguien Que le dé un puntito más a esto ¿No? Ah bueno Pero ya está Ya está en ello Vale Vale Ya me está haciendo todo lo de la azada Los está abonando Lo está haciendo todo Perfecto Mira cuando anda Como se nota Como va pisando ahí Y sale hierbecilla Vale Bueno pues va a ir plantando Lo que ella quiera Y le dé la gana Y a su bola Vale Que vaya un poco a su bola Pero ya va trabajando Eso es bueno Vamos a ver el tema De madera El tema De madera Eso se me ha ido ahí 50 Tenemos De comida Vamos sobradísimos De madera Estamos bien Vale Y edificios 10 de 12 Con lo cual Necesitamos Pues eso Vamos a ver Donde está El nica Tal 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 Vale Vamos a buscar a Zibi Para ver si conseguimos Que sea nuestra Pareja Vale Aquí tenemos a Zibi Ok Zibi Ha llegado el día Es el momento Quiero decirte algo Vaya dama Te ves hermosa hoy Más 5 de afecto Eso está bien Eso está bien Llevamos con el 81% Ya tengo una probabilidad De un 5% De que sea nuestra esposa Eh ¿Alguien te dijo Alguna vez que tienes Unos ojos hermosos Más 5 86% Bien 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 A ver Lo siento Necesito más tiempo Para pensar Lo que me dijiste Anteriormente Eso es que se está Uy 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 Eso Eso es que ya está planeando El querer casarse con nosotros Madre mía La cosa fluye La cosa fluye A ver Tú tienes una misión ¿Qué te ocurre a ti? ¿En qué te voy a ayudar? ¿De verdad crees que puedes Que serme? Eh Pruébalo Vamos a conseguir madera En una hora 50 monedas Y dale a esta gente Quiere que le quite el dinero De verdad En fin Quieren que le quite el dinero Pues ya le quitaremos el dinero Pero en otro momento Lo que vamos a hacer ahora es Ir a la A hacernos un pico Vamos a hacernos un pico Si Que se nos está alargando mucho esto Vamos a hacernos un piquito Vamos a ir hacia la cueva O O puedo ir hacia la cueva Uff setas Es que veo una seta Es como Soy como un bicho a la luz Veo una seta Y es como Píllala Bueno pues yo creo que vamos a hacer una cosa Me voy a fabricar el pico Siempre y cuando tenga los materiales Porque esto es lo típico de que llegas Y dices Hola Enrica Como va la cosa Vale No va ¿no? No fluye No confluye esto Herramientas de piedra Aquí arcos Vale En la herrería O sea Este es el workshop Y este es la herrería Vale pues vamos a construir la herrería O sea En el workshop No Pero en la herrería Si Que quiere decir eso Pues Que vamos a pillar aquí unos tronquelios Eso es Vale Vamos a pillar unos tronquelios Y vamos a construir la herrería Venga Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Terminado lo que viene a ser la herrería Vamos a ver como funciona ¿no? Tenemos el yunkel En el cual nos va a permitir efectivamente Hacer todo Ok 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 Tronco de madera Y cuatro de hierro Vale Necesitamos hierro Con lo cual tenemos El primer pico Tendremos que comprarlo Perfecto Y luego a su vez Tenemos aquí Pues para la pila de flechas Ballestas Ok El primer Pico de hierro Tenemos que comprarlo Y luego a su vez Esto nos permite hacer Cualquier tipo de herramienta De las anteriores Con lo cual podemos tirar El edificio anterior Y dejar este construido Ajajá Vale Pues podemos hacerlo así Y en la fragua Que es la elaboración de hierro Suponga Vale O sea que voy a poder tirar Este workshop De aquí Tirarlo Dejar en su lugar Este Que puede hacer Bastante más cosas Con lo cual podemos Por cierto Subido tecnología Que me han dado El cobertizo de excavación Ok 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 Cobertizo de excavación Vale Para poner la minería Que nos vayan sacando hierro Que no está nada mal Ok Bien Dicho esto Podemos irnos a administración Y con esto ya acabaremos En el día de hoy Que creo que soy bastante completito En el cual pues tenemos Que el recolector Leñador artesano El artesano Le vamos a quitar de aquí Le vamos a asignar Herrería de nivel 1 Artesano Ok Y lo que nosotros Vamos a gestionar Es a su vez Que el workshop No La herrería Ahora mismo No está produciendo nada Evidentemente Puedo producir muchísimo más A ver El workshop Puedo tirarlo O no Para que luego En uno me hagan una serie de cosas Y en otro me haga otra serie de cosas Entonces por aquí Por ejemplo Le puedo decir que Me haga Mira ya está trabajando En el 5% de lanzas Quiero que me haga Ya a ver Esto es como todo Hacha de hierro Vale Trabajando Quiero que me haga azadas Porque azadas también Pues oye Está ahí la cosa con las azadas Eh Que más Si puedes Alguna pala Me haces alguna pala Y Ya estaría No voy a poner más Lo voy a dejar así Porque antorchas y tal Al final Y cuchillos Aguantan bastante Y luego picos Que picos Pues bueno Pico lo vamos a dejar ahí Vale Pues que me vaya trabajando esto Con lo cual Me va a hacer una producción De 0,6 0,3 0,3 Perfecto Pero ya va a ir produciendo Lo suyo Ya va a ir gestionando todo Así que me encanta Porque se queda guay Vale Todo esto Ha plantado El resto de cosas No sé si es que se ha quedado Sin nada Ocilia Pero bueno Yo voy a dejarlo por aquí Creo que ha sido un día Bastante completito Ya están todos trabajando Ya todos funcionan En el granero Habrá que ponerle A otro Que ponga Arroyo granjero Para que termine De plantar todas las cosas Pero por lo demás Bastante bien Tengo que cazar todavía Algunos animales Para la misión principal Pero todo fluye Todo va bien Ya habéis visto Como funcionan Más o menos Los NPCs En el sentido De darles trabajo Que recojan Ya me están trayendo recursos Me están trayendo leña Con lo cual Todo está fluyendo Bastante bien Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo más Adiós Chao